Tu me tienes loco, loco contigo Dios te ha gritado pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tu eres una champion, un cunomburi fuera del hogar Una cintura chiquita, manda la canta, duerta fuera lo normal Tu lo bote como la vaina novela, hay muchas mujeres pero tu ganas por tela Diseñando mucho y todo por fuera, tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tu eres la fama, estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo es sana, eres de antiguo cuando tengo ganas Oh mama, tu eres la fama, estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo es sana, eres de antiguo cuando tengo ganas Mama, tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh mama, make it hot, on your body on top, on kiss me up, on when I look black, black Party won't stop, and it's for black, black I just got white, I pick what you want, yeah Tell your best friend, she didn't want to You know what the girls wanna have fun, I know they run through Move, move on your body, you didn't want to One, two, baby I want you Cute face, you're wasting, move to the basement Then I need a season, you consider me That's my own girl, yeah, she an antiques You got the new vibe, yeah, you an art piece Your legs start slipping, I'm saucy Caliente, you want caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Pide lo que quieras o que quieras o que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Me mueve la cadera como un globo hacia Selena Tú no tienes apadora pa' no romper la cadera Deer snake, chip out the rim, Latino game, tiger O que eso lo haga a tu manera, pide lo que la cadera ¿Qué es eso, bebo que yo lo hago a tu manera, a tu thinker que yo te digo El amor dejas a tu manager Betti lo pego de su mente Tengo smaller, loco contigo Tengo a bravo la cadera, por favor Tengo a tu manera, a tu manera, a tu manera, la cadera